Ok, así que vamos a seguir, hoy vamos a hacer patrones avanzados en esta lección. Ok, mire como vemos, este es el bullish kicker. Ok, el mercado viene bajando, tiene un día bajista aquí. Obviamente aquí cierra el precio de este día o de esta vela. Y de ahí hay un brinco, un gap, y de ahí el siguiente día, el brinco es que entran muchos compradores y el siguiente día todavía tiene fuerza, no solamente para hacer el brinco, pero para continuar yendo a la alza. Así que tiene un gap y de ahí el alza, así que esto es una muy fuerte señal. Lo único que en Forex hay poquitas veces que te hace un gap, porque solo cierran los fines de semana. Lo mismo pasa con el bearish kicker. El mercado viene subiendo, brinca hacia abajo, un gap hacia abajo y continúa bajista. Ok, ya habíamos visto la envolviente alcista y la envolviente bajista. Ahora vamos a ver un piercing pattern. Un piercing pattern muy poderosa, pero también es otra que tiende a aparecer más, no quiere decir que no puede aparecer, pero tiende a aparecer más en la bolsa de valores. Hay un brinco hacia abajo y de ahí la vela regresa a por lo menos más de la mitad de la vela anterior. Esta es fuerte señal alcista. Ok, dice que hay brinco de precio y de ahí regresa casi a la mitad o más de la vela anterior. El dark cloud cover es la señal inversa. Ok, hay un brinco de precio a la alza y de ahí regresa y cubre más de la mitad de la vela anterior. El doji. Este doji solito no es tan fuerte, pero combinado con otras señales y se combina con cualquier otro patrón, se convierte muy fuerte. El doji es una vela pequeña, una cruz, un poquito de cuerpo. Piense lo que pasó, si el mercado viene bajando y de ahí aparece un doji, este es un potencial cambio de dirección. O si el mercado viene subiendo y te hace un doji, ese es un potencial cambio de dirección a la baja. Ahora, este muy poderoso señal, ok, el mercado viene bajando, bien importante, tiene que venir bajando el mercado y de ahí te hace una vela con poquito cuerpo, larga mecha en la parte de abajo. Así que larga mecha en la parte de abajo y poquito cuerpo, ok, poquita mecha, perdón, en la parte de arriba. Si tiene, idealmente que no tenga mecha, pero si tiene mecha que sea poquita mecha en la parte de arriba. Ahora, si el mercado viene subiendo y te hace la misma señal, por eso digo que lo que hace antes de mercado es muy importante. Así que si, el mercado viene subiendo y te hace la misma señal, o sea, poquito cuerpo, larga mecha en la parte de abajo. Eso es lo que se llama hombre colgado y es fuerte señal de cambio de dirección que quiere ir a la baja. Así que muchos se confunden con el martillo, lo que se parece igual, ok, que el hombre colgado. Por eso es muy importante observar que venía haciendo el mercado antes que hizo esa señal. Igual que con esta, que viene derivado del martillo invertido. Si el mercado viene bajando y te hace un martillo invertido, como esta. Poquito cuerpo, larga mecha en la parte de arriba, casi nada. Si tiene mecha en la parte de abajo, que sea muy pequeña. Fuerte cambio de dirección a la baja, a la alza. Y la misma señal se viene subiendo y te hace esto, es lo que se llama un shooting star o estrella fugaz. Que es fuerte señal que el mercado quiere venir a la baja. Si tenemos ejemplos de esto, por ejemplo ahora mismo estaba viendo la libra dólar. Miren como viene bajando. Ok, ya tenía varios días de estar, uno, dos, tres, cuatro, cinco días de estar bajando. Ahora, ayer cerró con un martillo invertido. Este es potencial cambio de dirección a la alza. Ahora, como yo lo jugaría, no solo tomo el trade. Me gusta siempre bajar a 30 minutos. Esto lo van a aprender en una lección futura. Y busco un patrón, que también es un patrón que va a cambiar la dirección. Así que tengo doble confirmante. El patrón en el diario y el patrón de reversión en el 30 minutos. Y aquí se está formando. Miren como está haciendo un triple piso. Esta sería la clavícula. Tiene que romper ese nivel. Así que podríamos poner una orden aquí arriba para comprar. Si rompe a la alza y está bajada abajo. Ahí vamos a alertar ese trader. Similar lo que vimos con el New Zealand Dollar. Miren, el New Zealand Dollar. El mercado venía subiendo. Aquí hizo un Shooting Star. Aseñar lo que vimos. Ahora, ¿qué hicimos? Pagamos a 30 minutos. Como vimos el Shooting Star. Buscamos un patrón de reversión. Veio patrón nos dio. Rompió. Patrón de reversión. Rompió la clavícula. Y mira como la vino. Se iba a les puesto todo desde la entrada. To stop. La vino a probar. Pudiste entrar aquí. O podías entrar aquí. Cuando estaba reprobando. Y de ahí la caída. Bueno, en ese trade. Ahí cerró con más de 90 pips. 900 dólares. Y siguió cayendo. Ok. Dollar Cad. Hizo. Lo mismo. Al revés. Mira el mercado venía bajando. Este es un buen ejemplo de. Miren como venía bajando. ¿Qué te hizo? Doji. ¿Y qué dije de los Dojis? Este es un Doji. Poquito cuerpo. Larga. Esta es la vela Doji. Larga mecha en la parte de arriba. Larga mecha en la parte de abajo. Martillo invertido. Martillo invertido. Bueno. Si ya. Si tienes un Doji martillo invertido. Después de una bajada. Buen chance que el mercado quiere. Revertirse. ¿Qué haces? Bajas al cuadro de 30 minutos. Buscas el patrón de reversión. Ok. Hay dos patrones. Vamos a enseñar en. Una lección futura. Bail. Hombro, cabeza, hombro. Esta es la clavícula. Aquí. Esa es la parte derecha. Tu entrada. Cuando rompe. Activo. Y caminando. Si tomaste ese trade. 690. Así que aquí podríamos estar. Vigilando la libra dólar. Voy a ponerle la orden entrada. Esto es donde usamos el Buy Stop. Arriba. Todo viene. Mercado bajando. Martillo. Invertido. Alguien tomó esos trades. Se lo paraban. Ver ahí. Vamos a ver. Mientras responden ahí. Vamos a ver otra señal. Esta es muy poderosa. Y esta puede señalar continuación en el mercado. O cambio de dirección. El mercado viene bajando. Y de ahí te hace un rango. Ok. Esta es opuesta a la envolviente. Porque la envolviente. Cubre la vela anterior. Aquí estamos hablando que la siguiente se mantiene dentro. Ok. Así que no es la vela anterior. Es la siguiente. Harami viene de la palabra en japonés embarazado. Quiere decir que este es el bebé que se mantiene dentro de la vela anterior. Si viene bajando. Muy buen chance de que haya cambio de dirección. Igual. Si viene subiendo. Y te hace uno de estos. Ok. La siguiente se mantiene dentro. Muy buen chance de cambio de dirección. Ahí podemos verlo. Audi New Zealand. Alright. Vamos a ver aquí. Si vemos Arami o Audi. Aquí otro buen ejemplo. Ray Libra Dólar. Venía subiendo. Ahí te hizo un Harami. Ok. Se mantuvo dentro de la vela. En la siguiente vela se mantuvo dentro. Y tuviste dos dentro. Así que venía subiendo. Buen chance de cambio de dirección. Ahí igual. Hace lo mismo. Hay buscas. Cap. Patrón de reversión. Ahí esto no falla. Vienen ahí. Veo cambio de dirección. Rompimiento de la clavícula. Aquí entraste. O cuando lo vino a retestear. Lo retesteo varias veces. Tu stop. Arriba del patrón. Y puedes ver. Bonita bajada. Miremos. Audi New Zealand. Ok. Audi New Zealand. Viene bajando. Marteo. Excelente señal ahí. Veo. Marteo. Larga mecha en la parte de abajo. Poquito cuerpo. Tiene poquita mecha en la parte de arriba. Pero la mayoría de la mecha. Está en la parte. De abajo. Voy a 30 minutos. Estos dos. Y aquí lo malo aquí. Ya tuvimos. Si voy a. Ok. About a one hour. 30 minutes. Tenemos que buscar otro. No podemos usar la. Esta es porque aquí tuvimos el. Triple piso. Ahí rompe la clavícula. Entrada ahí. Ahí hay bastantes. Pips. Pips. Ahí podríamos ver otra. Potencial de entrada. Porque ahí tuvo esta movida con este. Martillo. Aquí terminamos. Jaramis. A ver si encontramos. Jaramis. Aquí también había Jaramis. Ahí miren como. Esa combinación. Dollar Cat. Se mantuvo dentro. El martillo invertido. Así que ahí tenías. Doji. Martillo invertido. También era Jaramis. Diciendo que quería cambiar. Dirección. Vamos a ver más señales. Ok. Kicker. Lo vimos. Y Dingstar. Lo vimos. En el. De básico. También vimos el. Tweezer Top. Tweezer Bottom. Las envolvientes. Tenemos el. Candle. Reverso. Este candle. Reverso. Muy fuerte patrón. Y estas veces lo llaman. Las torres. Gemelas. Porque son. Dos velas grandes. En sentido contrario. Así que tienes. En este caso puede ser una fuerte vela alcista. De ahí una fuerte vela bajista. Así que fuerte cambio. De dirección. Ok. Porque tuviste una fuerte. Alcista. Y la siguiente. La revierte. Ok. Fuerte vela bajista. Lo importante es que la siguiente. La revierte. Si las. Siempre. Va a ir en la dirección. De la. Siguiente. Ok. Vamos a ver. El otro señal. Sería revés. Fuerte bajada. Y de ahí. Esta vela. La revierte. La alza. Así que miremos esto. Si encontramos. Un ejemplo de estos. Tiene que ser reciente. Verde atrás. Fuerte bajada. Y de ahí fuerte subida. Aquí. Ahí tenías. Fuerte bajada. Fuerte subida. Ok. La bajada. Y la siguiente vela. En el sentido contrario. Así que esto sería. Señal alcista. Y podemos ver. Como fue alcista. Pero igual. En esta vela. Bueno. Bajas a la temporidad. Y buscas un. Reverso. Miren aquí. Fuerte bajada. Fuerte vela alcista. Buscas un. Patron de reversión. Una temporidad menor. Así que ese es el. El candle reversal. Vamos a ver. La siguiente. El breakout trap. Voy a cerrarlo ahí. Ok. Este es un patrón muy fuerte. El breakout trap. Es la trampa. Se llama. Ok. El mercado. Te tienes una vela. Y el primer. Hace un engaño. A un lado. Ok. Rompe el bajo. A un lado. Pero de ahí. Se empieza a revertir. Y rompe el alto. Del otro lado. De la vela anterior. En la misma vela. Lo ideal es entrar en cuanto rompa al otro lado. Ya después que viste que empezó a romper. Empieza a regresar. Tú dices. Si rompe el otro lado. Voy a entrar. Al otro lado. Igualito al revés. Right. Si rompe el alto. Y de ahí empieza a revertirse. Engañó que iba a ir a la alza. Empieza a revertirse. Y de ahí rompe. A la baja. Miremos. Ejemplos de un patrón muy. Muy poderoso. No ocurre tan frecuente. Pero es muy. Poderoso. Vamos a ver ejemplos aquí. Este ejemplo. Tienen esta. Miren como rompió primero. Y de ahí rompe. En la misma vela. El otro lado. Así que tuvo. Un engaño. Rompe. Ahí entra. Estés. Al otro lado. Vemos. Si vemos. Esta. Engañó. Miren como rompió. A la baja. Y de ahí rompió. A la alza. En la misma vela. Ok. Rompió la baja. Y rompió la alza. La misma vela. Miren como rompió el bajo de varias velas. Fuerte engaño. Si podemos enseñar el ejemplo. En el día de elecciones. En el día de elecciones. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En 2016. Vamos a entrar. Esta fue la vela con el Daniel Trump. Hizo un bello trap candle. Miren como rompió. La baja de la vela anterior. Y de ahí empezó a regresar. Rompió el alto. este rompió varias delas, esto fue un trap candle del libro y corrijo bastante pips más de mil pips en todo el mes pero el trap candle te dio la señal que quería hacer esta corrida ahí puedes ver este era un martillo bajo martillo y ahí en esta zona ahí puedes buscar un patrón de reversión, vamos a ver si nos deja tirar atrás perfecto ahí tuviste el patrón de reversión, ahí tuviste la cabeza hombro derecho rompió la clavícula hombro cabeza a hombro y de ahí se disparó ese es el trap candle una señal muy muy poderosa los trap candles indecision estos son los dojis estos combinados con otros este es el doji indecisión 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 este es el doji y es porque tiene la misma mecha en la parte de arriba que la parte de abajo misma mecha parte de arriba parte de abajo misma mecha parte de arriba parte de abajo este no sería el doji o de indecisión este tampoco porque tiene más mecha en un lado así que la deje indecisión y esta es la que te gusta combinar si el mercado viene bajando ahí quieres combinarlo con otra vela cuando hace una de estas y una envolviente o una toro vela eso es lo que llamamos la izquierda y la derecha un patrón muy fuerte de cambio de dirección como aquí doji vela alcista fuerte señal alcista así que estas cuando se combinan con otras es que se convierte más fuerte los dojis esta rompeo alto también si es un doji bien marcado puedes ver en que lado rompe del doji porque si hace así si rompe la parte de la alza tiende a ir a la alza si rompe la parte de la baja de rango tiende a ir a la baja por ejemplo de doji inside candles vimos que son los jaramis ok outside candles son envolvientes ahora power candles la última de las avanzadas power candles son los jaramis estas no tanto yo diría que la puedes operar pero estas te sirven como un fuerte lugar de dirección hay fuerte por ejemplo aquí veis si vemos esta fuerte bajista a la baja ok y power candles estamos hablando de una vela que es más es obvia cuando lo miran en el gráfico es mucho más grande es el doble de las velas normales puede ser bajista o puede ser alcista la área y ésta no lo puede usar tanto para entrada pero sí para la área y voy a explicar qué es lo que estamos hablando en la área por ejemplo cuando yo miro este power candles hay una vela muy grande mucho más grande que la de las anteriores que hago marco la zona donde me hizo el power candle esta zona porque porque si el mercado regresa a esta zona y me hace otra señal en la misma dirección como en este ejemplo me dio un bonito martillo diciendo que era que era la alza tenía doble señal porque ocurrió en la área donde el power candle lo que me dice es que compradores grandes entraron en esa zona así que lo uso para buscar señales en el futuro como aquí este era un power candle fuerte bajista no entro en ese power candle pero si regresa me da una envolviente me da otra envolviente en la área donde había hecho aquí me dijo que el mercado estaba subiendo y vendedores entraron grandes vendedores entraron ahí regresa la zona te da dos señales bajista fuerte señal que quiere cambiar dirección así que usan los power candles para una zona no tanto para entrar y si regresa a esa zona ahí es cuando te da la fuerte en señales así que esta es la lección de velas avanzadas verdad que uno de los avanzados